Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi nombre es Alejandro David y esto es Catarsis TV en el mejor tutorial de Photoshop, espero te guste la verdad que estoy grabando un montón de videos, así que ya no sé ni cómo ponerme porque estoy siempre en la misma posición y los grabo un montón bueno, en fin, la cosa es que puedes suscribirte desde ese botoncito rojo desde acá te puedes dar like y en este momento te voy a enseñar lo que es ya me olvidé, listo, ahí está ahora te voy a enseñar lo que es recorte con perspectiva, espero te guste estos son 76 capítulos de tutorial de Photoshop que van desde lo más básico hasta lo más profesional, también me puedes seguir por YouTube, Facebook, Instagram y Twitter lo dije bien, acción a la campanita para que te lleguen más videos el tutorial viene de lunes a viernes todos los días, sábado y domingo no, porque no pero va de lunes a viernes, así que nos vemos en el próximo video de Catarsis TV recorte con perspectiva ahora vamos a ver una variante de la herramienta recortar esta opción nos permite corregir la fuga que se produce debido al ángulo en el que estaba ubicada la cámara al momento de la toma dejando en diagonales las niñas que deberían de estar paralelas entre sí y verticales vamos a la herramienta recortar, dejamos apretado el botón del mouse para que se desplieguen las variantes de la herramienta y seleccionamos la herramienta de recorte con perspectiva con esta dibujamos una figura siguiendo las líneas que deberían de ser verticales y horizontales para marcar la fuga y corregirla para que no nos quede la imagen excesivamente chica podemos agrandar el campo desde los controladores medios respetando la perspectiva definida lo más que se pueda hasta donde haya imagen hacia arriba y hacia abajo también hacemos doble clic o enter y la imagen termina corregida si lo completamos con corrección de lente nos quedará como una foto de frente y Stephanie, acá terminamos si querés divertirte, te invito a las otras listas de este mismo canal nos vemos, chau chau